Viene a pasos agigantados, estamos hablando de la inauguración de los Juegos Ode Sur de Santiago, será el próximo 7 de marzo. Para el evento, usted sabe, se han construido hartos recintos que en algún momento han caminado con alguna lentitud, alguna dificultad. La mayoría está terminada, pero hay dos donde poner atención, el velódromo de Peñalolén y el polideportivo del Estadio Nacional. Esos aún inquietan. Desde el 7 de marzo hasta el 18 del mismo mes, Santiago será la capital del deporte suramericano. Los décimos Juegos Ode Sur concentrarán la atención del país deportivo. Serán 33 deportes los que tendremos el gusto de ver en Chile, la mayoría con entradas gratuitas para el público. Desde los clásicos 100 metros planos hasta ciclismo de montaña se podrá disfrutar en estos Juegos. Para estos Juegos, Chile presentará a 590 deportistas que participarán en todas las disciplinas. Los que más resaltan son Bárbara Riveros en el triatlón, Francisca Crobeto en el tiro skid, Isidore Jiménez en el atletismo, Christel Kebrich en natación y el abanderado de Chile en la abertura de los Juegos, Tomás González en la gimnasia. Otros deportes que podrían sorprender son el balón mano, las pesas y el golf. A pesar de ser locales en estos Juegos, Chile no asoma como el principal candidato a ser quien obtenga el mayor número de medallas. Los candidatos, aunque parezca estar de más, son Brasil y Argentina. Ambas delegaciones vendrán con la intención de luchar podio tras podio, quien será el país con mejores deportistas de Sudamérica. Colombia y Perú pueden asomar como las grandes sorpresas en el medallero. No solo en Santiago se disputarán los Juegos, la quinta región también será la sede de algunos de los deportes de estos o de sur, pero entre Ñuñoa y Peñalolén serán quienes tengan la mayoría de los eventos. El Estadio Nacional, el Polideportivo que queda en el mismo recinto y el Centro Acuático, esto solo en Ñuñoa. El Velódromo y el Gimnasio Chimkowe en Peñalolén son los recintos que más eventos tendrán. Salvo el Polideportivo del Estadio Nacional que está en la fase final de su implementación, todos los recintos están listos para recibir a los deportistas que durante dos semanas estarán dejando todo en nuestro país por ser el mejor de Sudamérica. Faltan pocos días para que parta la fiesta del deporte suramericano y Santiago será la sede. Solo queda disfrutar de este evento. Faltan pocos días para que parta la fiesta del deporte suramericano y Santiago será la sede. Gracias.